Hola clase, ¿cómo están? Quería mostrarles algo. Este es mi jardín. Este... Acá, esto es ajo. Ajo means garlic. Y quería mostrarles esto. Miren. Aquí abajo, ¿ven? Esto es paja. Abajo de la paja hay... ¿Ven ahí esto? ¿Qué es esto? Esto es pelo. ¿De qué color es este pelo? ¿Es pelo marrón? No, no es pelo marrón. ¿Es pelo... ¿Negro? No, no es negro. ¿De qué color es? Gris. Muy bien. ¿Y de qué es este pelo? ¿Saben? Es pelo de conejo. Esto aquí es un nido de conejo. Una mamá conejo hizo un nido y tuvo bebés. Y los bebés crecieron y se fueron. Y ahora el nido está abandonado. Y lo encontré hoy. ¿Ok? Eso es todo. Quería mostrarles algo divertido de la primavera. Un nido de conejo. Adiós clase. Nos vemos. Adiós. Adiós.